¡Suscríbete al canal! 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 de que está en color verde son las cositas que me hicieron falta porque hoy llevé solo una bolsa y pues por eso tengo esas ahí pero pues mañana lo llevaré mañana se supone que es la celebración del día del niño y pues ya les muestro un poco ahorita diego lo bañé y le di un ratito la tablet y 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 bueno hasta acá les voy a dejar el video no olvides de suscribirte y regalarme tu like nos vemos en un próximo video que y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.